El 14 de abril se conmemoran 6 años de la muerte de Martín Elías Díaz Acosta, fallecimiento que conmocionó al país. Pero es un Viernes Santo en el que más se recuerda ese trágico suceso, día en el que saliera de un concierto en Coveña rumbo a reencontrarse con su familia a Cartagena. Pero la vida no se lo permitió, el gran Martín Elías sufre un accidente automovilístico y muere. Las especulaciones acerca de por qué se produjo este terrible accidente son muchas, entre las cuales se encuentran que este se dio por el mal estado en las carreteras. Así como el hecho de que a pesar de ser Viernes Santos no había puestos de control policial en las vías. O tal vez fue el hecho de que el conductor manejaba a una alta velocidad. Pero otra especulación que fue muy mencionada y que de todas fue la que más resaltó, fue la que decía que el siniestro vial se produjo debido a que Martín Elías no respetó los días santos. Por lo cual dicen que el accidente fue una represaria o castigo de Dios por no venerar los días santos. Esta conjetura es basada en lo que dispone la fe católica respecto a la Semana Santa, especialmente los días jueves y viernes santos. Ya que estos son días en que la iglesia ordena que sean respetados. Debido a que según su fe, el Viernes Santo es uno de los días más solemnes del cristianismo. Ya que la iglesia está de luto porque se conmemora la justificación y muerte de Jesucristo. Pero más allá de todas las especulaciones que pueden hacerse sobre este lamentable hecho, lo cierto es que Martín Elías fue un gran exponente de la música vallenata. Le regaló a este importante género numerosas canciones exitosas que a día de hoy siguen siendo muy escuchadas. Por lo cual hoy queremos rendirle un homenaje a su vida y trayectoria a través de este video. Vida personal Martín Elías era hijo del famoso cantante de vallenato Diomedes Díaz y Patricia Isabela Costa Solano. Sus padres contrajeron matrimonio el 13 de septiembre de 1978 en San Juan del Cesar y luego se divorciaron en 1995. De esta unión matrimonial nacieron además sus hermanos mayores, Rafael Santos, Diomedes de Jesús y Luis Ángel. Por parte de su padre, Martín Elías tenía al menos 20 medios hermanos. Fue conocido y apodado en el medio artístico como el gran Martín Elías. Ya que cuando nació, su padre dijo, se va a llamar Martín Elías en honor a su tío acordeonero, Martín Elías Maestre. Y va a ser grande como mi tío, nombre que se hizo popular en su canción Mi Primera Cana. Este talentoso artista mostraba gran interés y cantaba desde muy corta edad. Desde pequeño, su papá llevaba a Martín y sus hermanos a los conciertos, a las ruedas de prensa y a todos los lugares donde él iba. Por lo cual, creció viéndolo cantar. Aparece con su papá en una gran cantidad de videos, programas de televisión y fotos. Siempre quiso ser como él y es por ello que le siguió los pasos y se convirtió en cantante. La primera vez que subió a la tarima fue a los 6 años, donde su papá lo puso a cantar en un concierto en Valledupar. A los 11 años hizo parte del grupo La Familia de Diomedes y grabó algunos cortes. A los 16 años decidió arrancar su propia carrera profesional. El 6 de julio de 2007, Martín Elías Díaz contrajo matrimonio por la iglesia con Claudia Barón. Con ella tuvo su primer hijo, llamado Martín Elías Junior Díaz. El 24 de octubre de 2014, Martín Elías contrajo matrimonio con Dayana Jaimes en una ceremonia realizada en Cartagena de Indias. En mayo de 2015, nació su hija Paula Elena. Trayectoria musical Siendo tan solo un adolescente, fue invitado por su tío Elber Díaz a que formara parte de la agrupación musical llamada La Familia de Diomedes. Integrada por varios familiares, con esta agrupación Martín Elías grabó sus primeras producciones musicales en 2001 y 2004. Sin embargo, Martín Elías desde su juventud quería emular el éxito que logró su padre como solista, por lo que en 2004 decidió cantar como solista y formar su propia agrupación. El primer acordeonero de música vallenata con el que conformó una agrupación fue con Fernando Rangel. Esta unión realizó numerosas presentaciones en varias ciudades colombianas como Valledupar, Bogotá, Santa Marta y Barranquilla, además de otras poblaciones de la región caribe colombiana. En 2006, tras realizar una producción musical en estudio con los arreglos del acordeonero Rolando Ochoa, Martín Elías y Rolando acordaron conformar una nueva agrupación. Ese mismo año grabaron una producción con el título Una Nueva Historia. Luego de esta producción continuaron con Marcando La Diferencia, donde canciones como Linda y De Mil al Cien destacaron como las más sonadas en el territorio de la costa caribe colombiana. En el año 2009 lanzaron un proyecto musical de manera independiente, el cual titularon Cosa de Locos. Este álbum ayudó a consolidar aún más la imagen de estos jóvenes artistas. Canciones como Cosa de Locos, 20 Vidas Más, Quién te crees tú, La Solladera, Enamórate y Quiero Quiero sonaron a lo largo del año 2009, asegurándole presentaciones en todo el territorio nacional. Luego en 2011 graba el álbum Homenaje a los Grandes del Vallenato. Después de esto, Martín Elías y Rolando lanzan el álbum El Terremoto Musical y consolida la imagen del joven cantor obteniendo éxito con casi todas las canciones de este álbum. Éxitos como La Gota, El Terremoto y El Complemento de Mi Vida. El álbum logró vender 25.000 copias logrando ganar el disco de oro y siendo una de las producciones más comercializadas del año 2011. Luego de muchos éxitos logrados en esta unión, Rolando se separa de Martín Elías para unirse con Silvestre Tangón. Al retiro de Rolando decidió contactar a Juan Mario de la Espriella para conformar una nueva agrupación. De la Espriella ya había grabado con su padre Diomedes Díaz, por lo que tuvo una gran aceptación entre sus seguidores. En 2012, para ratificar la unión musical entre Martín Elías y Juan Mario de la Espriella, lanzan al mercado el boom del momento, logrando mucho éxito obteniendo nuevamente disco de oro por más de 15.000 copias vendidas y siendo así el álbum más exitoso del año 2012. Junto con de la Espriella, Martín logró expandirse internacionalmente, realizando conciertos en Venezuela, Estados Unidos, Aruba y Panamá. La historia continúa, se realizó en homenaje a Diomedes Díaz, fallecido en diciembre de 2013, con un tema del mismo nombre en el que Martín Elías rendía su tributo a su padre. El álbum fue lanzado al mercado en enero de 2014 y logró disco de oro por más de 10.000 copias vendidas. Debido a diferencias internas de la agrupación, Martín y Juancho se separaron en noviembre de 2014. Una vez anunció su separación de la Espriella, Martín Elías se unió nuevamente al acordeonero Rolando Ochoa. En esta nueva etapa, Martín Elías firma con la disquera Sony Music y el 23 de agosto de 2015, Martín y Rolando lanzaron al mercado la producción musical Imparables. Con gran éxito a nivel nacional e internacional, logran obtener disco de platino por más de 20.000 copias vendidas. Así como también lograron reunir más de 25.000 personas en el lanzamiento del álbum en el Parque de la Leyenda Vallenata en Valle du Parc. Martín Elías, con ese trabajo discográfico, logró su primera nominación al Premio Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Cumbia Vallenato. En 2016, después de consolidarse como el artista vallenato del momento, decide grabar nuevamente un álbum de clásicos de la música vallenata titulado Homenaje a los Grandes Volumen 2. El álbum salió al mercado el 25 de noviembre de 2016 y antes de su salida ya había sido galardonado como disco de platino por ventas superiores a 20.000 copias logradas en preventa, un hecho histórico para el vallenato en ese momento. Para 2017, Martín Elías ya había prometido a sus seguidores entregar un nuevo trabajo discográfico, después de una ardua jornada de escogencia de canciones y una extensa gira nacional e internacional a comienzos de año. La última semana de marzo y la primera semana de abril de 2017, Martín Elías y Rolando grabaron su última producción. Tan solo una semana después de esto, Martín Elías fallecería en un accidente de tránsito, dejando grabada la voz, algunos saludos, animaciones y el nombre del proyecto, el cual se tituló Sin Límites. Sin Límites salió al mercado a título póstumo el 16 de junio de 2017, dos días antes del que hubiese sido el cumpleaños de Martín Elías, consiguiendo disco triple de platino por más de 60.000 copias vendidas. El galardon fue recibido por su acordeonero, su viuda y demás familiares, además de ser nuevamente nominado al premio Grammy Latino por Mejor Album Cumbia Vallenato. Fallecimiento de Martín Elías Entre la noche del jueves santo y el viernes 14 de abril, el cantautor ofreció un concierto en Coveña sobre las 7 de la mañana. Emprendió viaje por tierra hacia Cartagena en el sector de Aguas Negras, en el tramo entre Tolú y San Onofre, departamento de Sucre. Según quedó registrado en los informes de las autoridades, el hecho se originó a las 7.40 a.m., cuando en el vehículo en el que se transportaba Martín Elías con otras tres personas se volcó. El hospital de San Onofre recibió a Martín Elías para darle la atención médica indispensable, pero ante la gravedad de sus heridas, lo trasladaron a la clínica Santa María de la ciudad de Cincelejo. El accidente vial le causó una fisura de por lo menos 20 centímetros en la cabeza, la fractura de varias costillas y graves afectaciones en uno de sus pulmones. A pesar de que se hizo lo humanamente posible para salvarle la vida, su estado era muy crítico y, pese a todos los esfuerzos, ese mismo día, siendo las 12.45 de la tarde, murió. Entierro y despedida El sepelio de Martín Elías se cumplió el 17 de abril de 2017. Miles de sus seguidores se despidieron de su cuerpo en la Plaza Alfonso López de Valledupar, el mismo escenario que cada año congrega a los más destacados artistas en el Festival de la Leyenda Vallenata. Durante el trayecto, más de 40.000 seguidores vestidos con camisetas amarillas, color que identifica a los martinistas, entonaron sus canciones. Muchos llevaban ramilletes de flores, agitaban pañuelos blancos y carteleras con mensajes emotivos. Se escucharon muchos aplausos y se formó una calle de honor, a la cual se fueron sumando una caravana de artistas, compañeros de la agrupación de Martín Elías, acordeoneros, seguidores y fanáticos del artista, quienes unidos con el mismo sentimiento de dolor expresaron el último adiós del cantante. El cuerpo del cantante fue sepultado en medio de aplauso detrás de la tumba de su padre Diomedes Díaz y su abuelo Rafael María por petición expresa de su familia para que sus seguidores puedan visitarle con facilidad.